Hola, bienvenidos una vez más a este canal. ¿Cómo estáis? Yo muy bien, espero que vosotros también. En este vídeo de hoy os quiero enseñar la nueva colección que ha lanzado Débora, que como sabéis colaboro con ellos asiduamente y esta vez me han enviado la colección Red Icons para que os la enseñe, os la muestre y que me comentéis un poquito qué os parece. Esta colección consta de cuatro barras de labios en nuevos tonos y cuatro esmaltes de uñas que hacen juego entre sí. Es decir, es como si hubieran compuesto un dueto de barra de labios y esmalte a juego para así poder ir perfectas. Como dato quiero deciros el tono que llevo ahora, que es el número 815 de esta colección junto con el esmalte 863 también de la colección y deciros que es que casan perfectamente. Como veis son preciosos, este esmalte es espectacular, es un rojo sangre súper bonito y el labio a la juego la verdad es que me encanta. Las barras de labios que Débora ha lanzado para esta colección son las famosísimas y el roseto de la marca que comentaros que llevan la verdad varias decenas pues siendo un habitual en la marca, ¿vale? Es un clásico de la marca este tipo de barra que se caracteriza por ser una barra que es totalmente cremosa, muy hidratante y que contiene vitamina A, C y E si no me equivoco y que la verdad es que cuida bastante los labios. Estas barras de labios de Débora tienen un olor muy característico y muy vintage es un olor clásico, a barra de labios clásica. Ya sé que hay gente que esto no le gusta pero a mí en particular no me molesta para nada la verdad es que son barras que sí que son muy hidratantes son súper cubrientes con una sola capa deja los labios muy hidratados, muy cómodos y no tienes ninguna sensación de pesadez en el labio ni nada así que son bastante fáciles de llevar no son de larga duración, son unas barras de labios yo os digo, de estilo cremoso pero su formulación la verdad es que protege e hidrata muchísimo los labios. Bueno, pues los nuevos cuatro tonos son el 810 que es este rosa es un rosa palo preciosísimo muy muy bonito que hace juego con el esmalte de la colección que como veis es igual en el tono 858 de todos modos os dejo una fotito por aquí para que veáis como queda este dúo puesto en labios y uñas comentaros que estos esmaltes de uñas a mí me encantan particularmente porque me duran muchísimo y yo soy de estas personas que frean todavía a mano no tengo lavavajillas aquí en Estrasburgo y frego a mano y sin guantes todo tengo que decirlo porque no me gusta se me resbalan las cosas y la verdad es que se mantienen mis uñas intactas durante una semana sin perder el brillo y sin que se desconchen el siguiente tono que ha sacado es el 814 sin duda creo que es el favorito de esta colección mi favorito de esta colección ya que se trata de un rosa intenso tipo aframbuesado muy muy bonito que está muy en tendencia y por supuesto la barra de labios perdón el esmalte de uñas que hace juego que es también preciosísimo como os digo es un dúo que es una pasada y súper de tendencia os dejo también una foto para que lo veáis bien el siguiente como os decía es el que llevo puesto ahora que es esta barra de labios y este esmalte de uñas y la barra es la 815 que es como veis un rojo muy burdeos pero con un subtono muy marrón que lo hace bastante profundo muy intenso y perfecto para el otoño la verdad es que es un color de bastante tendencia y veo que es preciosísimo el acabado muy chulo y para que la gente que le gusten estos tonos pues la verdad es que es ideal y el esmalte a juegos el 863 como veis las uñas las llevo ahora mismo con este esmalte y creo que quedan preciosas os dejo también una fotito por aquí para que lo podáis ver con todo su esplendor por último mostraros el último color que han sacado que es este precioso rojo anaranjado que viene ideal para la primavera para el verano para esas épocas más calurosas como dice Rita Barbera con el caloret que ya sé que está muy de moda bueno para los que no seáis de España o de Valencia pues si buscáis en Youtube Caloret sale la alcaldesa de Valencia Rita Barbera dando un discurso por las fiestas falleras y bueno pues de ahí viene la verdad es que es chulísimo lo que pasa es que yo no soy de estos tonos entonces no lo he probado todavía está totalmente virgen y ahora os diré por qué y lo dicho es un anaranjado no es un rojo anaranjado pero suave no es muy potente no se ve una gama muy rojiza ni muy anaranjada es una mezcla yo creo que ideal han dado con el toque perfecto de naranja para que no se vea demasiado anaranjada que es lo que yo pues no me gusta mucho de una barra de labios porque a mí particularmente no me queda muy bien y la barra de labios que han le perdón el esmalte que han sacado a juego es el 861 que es este de aquí que como veis quizá si se aprecia más ese tono anaranjado pero la verdad es que es un dúo súper bonito para ahora la primavera y el verano de este no os puedo mostrar foto porque ya os digo ni me he maquillado las uñas con él ni me he maquillado los labios con el labial porque atención os lo sorteo están totalmente nuevos sin tocar simplemente los he abierto y los he tapado nada más el esmalte está sin abrir y bueno os lo sorteo en este vídeo y así en plan súper secreto no lo voy a anunciar ni en el título alguien se puede llevar este dúo yo os lo enviaré y bueno pues el único requisito que hay es estar suscrito a mi canal dejar un comentario aquí abajo no me pongáis participo ni nada de eso ponedme lo que queráis acerca de esta colección qué es lo que más os ha gustado lo que sea lo que queráis ponerme pero sí que es solamente un sorteo a nivel nacional porque los gastos de envío hacia hacia Sudamérica y todo esto la verdad es que me salen muy muy elevados desde Francia y entonces pues no puedo no puedo permitírmelo entonces solamente a nivel nacional y nada lo dicho estar suscritos a mi canal dejar un comentario abajo y a nivel nacional no hay nada más la fecha de finalización de este sorteo es el 8 de marzo voy a dejar muy poquito tiempo porque quiero que sea muy muy express y nada lo dicho que te puedes llevar este dúo tan bonito del labial 813 y el esmalte 861 comentaros que esta colección está disponible desde hace ya bastante tiempo y que los esmaltes de uñas salen a un precio de 8 euros con 15 y las barras de labios a 8 euros pues nada eso es todo con la nueva colección Red Icons de Deborah Milano espero que os haya gustado mucho por favor participad en este sorteo misterioso que llevaba escondido este vídeo muchas gracias por verme suscríbete si no estás suscrito darle a me gusta y sobre todo participad en el sorteo chao y muchas gracias ¡Gracias!